¡Que Dios nos bendiga a todos nosotros! Sígueme, sígueme. Bobados. ¿Con qué ha tenido un par de fracasos? Pues vaya, ¿y quién no? ¿Tiene pensado un nuevo libro? Por supuesto que sí. Mi lámpara se ha apagado. No tengo más ideas. ¿Estamos en apuros? No, claro que no. Le he dicho repetidas veces que no me moleste cuando trabajo. Y en Nochebuena los espíritus del fuego se lanzan en tropel en la noche. Oiga, señor Dickens, ladronzuelos, busconas... Bobadas. Esa gente no tiene lugar en un libro. ¡Charles! ¡Bobadas! 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 Es sobre un avaro. En Nochebuena se encuentra con una especie de guía sobrenatural. ¿Tiene título? Bobadas, el lamento de un avaro. Cuento de fantasmas de Navidad, canción de Navidad, balada de Navidad, algo así. Si aciertas con el nombre, aparecerá el personaje. Scratch. Scrooge. Venga. Scrooge. Cierra la ventana. ¿Crees que estoy hecho de dinero? Señor Scrooge. Es una delicia conocerle, señor. Lamento no poder decir lo mismo. Tú y yo haremos cosas maravillosas juntos. ¿Cómo lo haces, señor? Que un mundo cobre vida. Casi podía ver y oír a esas personas. Aunque ya lo hubiese escrito, sería imposible tenerlo ilustrado, impreso y encuadernado en tan solo seis semanas. Tengo miedo de que si no lo acabo, no vuelva a escribir nunca. Los personajes no hacen lo que yo quiero. Yo soy el autor, presuntamente. ¿Un fantasma jovial? ¿Qué significa eso? En esta época de esperanza no apartaremos nada y todos serán bien recibidos. Tengo que dejar esto en la imprenta antes de las nueve. Seguirás sin tener un final. Una feliz, feliz Navidad a todos vosotros. ¡Feliz Navidad! Ya basta. Volvamos al trabajo. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.